En la ciudad puerto de la Ceiba el Victoria enfrenta precisamente al cuadro de Portesabio después de venir de una crisis de hablar dirigentes como lo fue Georgie Brower igual que lo hizo el presidente Marcio Espinal del Vida dicen que era para presionar al árbitro para que hiciera esta chanchada de arbitraje ayer en la ciudad de San Pedro Sula Victoria gana con este gol de Brian Martínez el gol se anota al minuto 90 casi al finalizar el partido y así le pega Martínez Victoria saca tres puntos valiosos en el campeonato